Saludos mi gente hermosa, soy Daisy Ramos, te pido de favor que te suscribas al canal, vamos, vamos allá abajo, dice suscribirse, suscríbete, que le des like al video si es que te gusta y que lo compartas con tus amistades para que esta gran familia siga creciendo. Estamos haciendo un set, el video pasado hice un collar, ahora vamos a hacer la pulsera para este collar porque dejamos para lo último lo que menos me gusta hacer, así que nos vamos a hacer la pulsera para este hermoso collar, vamos, vamos a hacer esta pulsera. Comenzamos, en el video anterior estuve haciendo este collar, una de ustedes me escribió preguntando si había forma de darle como más forma, verdad, de que se vieran las flores más naturales y si las hay, vamos a estar haciendo la pulsera, vamos a estar utilizando los mismos materiales que usamos para el collar, le voy a dejar por aquí arriba el video sugerido de como hice el collar para que vean la explicación de como hago las flores y tengo por aquí terminales para cuero, dos de las mismas piezas que utilizamos en la parte de abajo, las perlas, las perlas, las piedritas, corazoncitos, todas los mismos materiales y la pega lock time, que es la que yo utilizo para hacer este tipo de cosas, que es esta pega en gel. Y la forma en que podemos darle un poquito de dimensión a estas flores es colocando un poquito de la pega en el centro del pétalo, aquí de esta forma, y damos una pequeña, un pequeño doblez, que podemos, si queremos, con una presilla, dejarlo ahí sujetando para que vaya secando y esto, mírenlo aquí, le da como una dimensión diferente y hace que el collar se vea muy bonito y la flor se vea como 3D. 3D, si ustedes quieren, pues lo voy a dejar aquí y cuando sé que les enseño exactamente cómo queda, tampoco es necesario que lo hagan en todos los pétalos, pueden hacerlo nada más que en algunos y como ustedes deseen, vamos a dejarlos pegando y vamos a continuar con la pulsera. La pulsera es sumamente sencilla de ser, a mí me gusta mucho cómo queda, yo corté más o menos como una forma parecida a la del collar, la corté en realidad de un pedacito sobrante, así que ustedes cortan el pedazo que ustedes quieran, esto va a ir colocado en la muñeca de esta forma y lo primero que vamos a hacer es pegar las flores, quiero que se vea aquí la punta, así que la primera voy a estar colocando la pega en el centro de la flor y la voy a colocar aquí, de esta forma presiono y encima de ella voy a estar colocando la flor verdecita, yo siempre doy la vuelta para que la flor de encima cubra un poco la unión de los pétalos de la otra flor, coloco la pega loctail de nuevo en el centro y pego y presiono, espero que seque y paso entonces a pegar la flor más pequeña nuevamente sobre las que ya había formado, fíjense que estoy haciendo exactamente lo mismo que hice en el collar, ahora voy a decorar un poco esperando en lo que secan estas flores y de la misma forma que hice en el collar, voy a ir pegando, es importante que pongan suficiente pega porque todo lo que hacen pegado debe quedar muy fuerte y voy a ir colocando las diferentes perlitas que tengo por aquí que van a ser las decoraciones de mi pieza y voy colocando, en las pulseras no me gusta poner mucha cosa pegada porque la pulsera nosotros movemos más las manos y entonces puede entender a caerse o por el movimiento romperse, ya por aquí debe de estar secas las puntas de las flores que doblé para que vean cómo queda esto diferente y le da una dimensión diferente a las flores del collar, y entonces voy a continuar, esto también lo pueden hacer en la pulsera si ustedes lo desean, vamos a hacerlo aunque sea en una de ellas para que quede igual que el collar, vamos a cerrar la puntita y vamos a colocar la presilla, esto nos hace que podamos tener que no aguantarlo por mucho tiempo y ya lo que voy a estar haciendo es decorando un poco esto de la misma forma que decoré el collar pegando diferentes perlitas y piezas a la pulsera, así de esta forma y voy entonces a continuar pegando algunas de las pelitas, recuerden siempre tratar de que no se vea el hueco de la piedra y continuamos decorando, una vez ya tengo todo lo que quiero le hice más formitas a los pétalos, voy a hacer por aquí una más y luego de que esto esté bien seco voy entonces a pasar a terminar la pulsera tengo por aquí 20 pulgadas 51 centímetros del mismo cuerito que utilicé para los flequitos en el collar y lo que voy a estar haciendo es que con la perforadora voy a hacer dos pequeños huecos, recuerden que no las deben hacer muy cerca del borde aquí hago el primero luego al lado hago un segundo hueco hago lo mismo al otro lado y ya con los huequitos hechos lo que voy a pasar es el cuerito o la gamusa de esta forma por cada uno de estos cueritos de estos hoyitos o perforaciones aquí y aquí voy a cruzar esto depende también del largo que a ustedes les gusta, a mí me gustan los colgantitos largos también me gusta hacer lacitos así que por eso lo dejo bastante largo y una vez tengo ya esto completo pasado voy entonces a colocar en la punta las terminaciones de los cueros siempre me gusta colocar un poquito de pega y cierro con la pinza plana primero siempre cerramos uno de los lados así de esta forma apretamos bien cerramos el otro y ya lo que voy a estar haciendo es colocando en la punta una de las argollas estoy utilizando estas porque son las mismas que utilicé en el collar con los dijes dorados y en el otro lado voy a poner uno de los corazoncitos y ya hemos terminado y si ustedes quieren que esto le dure para siempre en la punta de las argollas vamos a estar colocando ya esta pega se me terminó y yo me niego a creer que se me haya terminado un poquito de la pega cerramos y créanme que esto no se va a salir de ninguna forma esto queda de esta forma aquí cruzan cierran con un nudito pueden hacer si desean un lacito y esto queda hermoso a mi me encanta yo espero que a ustedes les haya gustado aquí está el juego del collar y la pulsera el próximo video serán los aretes y nos vemos en el próximo gracias